Y los internautas defienden a Hossiok de Pentagón después de que lo dieron de baja del ejército por su salud mental. El 26 de diciembre Cube emitió un comunicado diciendo que Hossiok, quien anteriormente estuvo vinculado a la movilización del servicio laboral en tiempos de guerra, será dado de baja de su servicio militar. La agencia explicó, Hossiok recibió tratamiento y asesoramiento continuos incluso durante su servicio militar debido a un trastorno de pánico y síntomas de depresión con acrofobia que había estado sufriendo antes. Sin embargo, ha sido dado de baja del ejército según el juicio militar y medidas de que sus síntomas han empeorado y no podría compatibilizar la vida militar y el tratamiento. Aunque la empresa pidió la comprensión de todos, hubo algunas manzanas podridas que rápidamente saltaron a criticar al idol por haber sido dado de alta. Algunas de las personas dijeron, esto es ridículo, ¿está más enfermo que Timing the Shiny? M. Simone posiblemente se siente injusto cuando ve cosas como esta. ¿Y qué tiene que ver el trastorno de pánico y la depresión con el ejército? Los internautas que vieron las críticas salieron en defensa de Hossiok y escribieron, Las personas que no conocen la historia completa no deberían decir nada. Está siendo dado de alta debido a su salud y la gente todavía lo calumnia. Y solo espero que se mejore. Está enfermo, déjenlo en paz. Hossiok está pasando por un momento difícil. Por favor, no hagan especulaciones sobre Hossiok. ¿Y por qué la gente no lo deja en paz? Bueno, esto está raro. Realmente el servicio militar será mucho más, muchísimo más estresante en términos mentales que ser un idol. ¿Tú qué opinas? Porque sabemos que también ser un idol es bastante difícil y estresante. Y en la Francia incluye a Hossiok actuando en la ceremonia de apertura del mundial en la lista de las fotos de estrellas más destacadas del 2022. La impresionante actuación de Hossiok ha estado en todos los medios globales durante el último mes y ahora ha sido reconocida por el France como uno de los momentos más impactantes del 2022. Hossiok es el único acto de K-pop en la lista que incluye a Rihanna, Selena Gomez, Jennifer López, Serena Williams, entre otras estrellas de la lista. El France elogió la actuación de Hossiok e incluyó la línea, entre comillas, el espectáculo mágico de Hossiok en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. Esto para describir la actuación de J.K. Los internautas coreanos están impactados por el impacto que ha tenido la actuación de Jungkook en la Copa Mundial y la noticia de que el France seleccionó la imagen de Jungkook entre muchas otras estrellas en tendencia en la plataforma. Algunos comentarios fueron los siguientes. Jungkook es una superestrella. Me estaba desplazando hacia abajo preguntándome quién era el coreano y estaba Jungkook. Él es asombroso. Jungkook es tan candente. Jungkook es realmente... es genial. Impresionante. Jungkook es asombroso. Wow. Jungkook es tan audaz. Confiaba en que mi hijo estaría ahí. Y está aquí. Corazón púrpura. Estos fueron algunos de los comentarios. Y se revela que el modelo y actor J.Hak Jung nos ha dejado. Según los informes del 27 de diciembre, se reveló tardíamente que J.Hak Jung se nos fue la mañana del 24 a la edad de 40. Se desconoce la causa de su partida. La morgue se instaló en el hospital de Sung Sim de la Universidad de Haim en Anjang, Yongjido. Y su lugar de entierro se encuentra en el Parque Conmemorativo de la Familia Xi'an en Gangju, provincia de Yongji. J.Hak Jung hizo su debut como modelo en 2001, junto a nombres como Kang Do Wong, Gong Yoo y Yu Ji Hung. También protagonizó la popular serie de comedia Nonstop 4, así como las películas The Good, Like Fatter, Like Sun y Afarisi. Después de una pausa debido a cargos por sustancias, el actor protagonizó Serenade Operation de Mnet en 2011 y Coreas Got Talent 2 de TVN en 2012. Más tarde fue arrestado por Dewey en 2019 y permaneció fuera del centro de detención desde entonces. Y se revelan las primeras fotos de Jean en el ejército. Si bien se pensó que Jean recibiría un trato preferencial debido a ser una celebridad, parece que tales preocupaciones son innecesarias. En las fotos parece estar trabajando duro junto a sus compañeros militares mientras realiza trabajo físico. También se lanzó una versión más alejada de esta foto. Después de que las fotos se compartieron en un foro en línea, los fanáticos del integrante de BTS se apresuraron a compartir sus elogios y afecto por Jean. Este fue un evento que estaba sucediendo, por lo que los medios estaban ahí. Él se ve guapo. Su uniforme del ejército le queda bien. ¿Es en serio tan guapo? O la forma en la que este hombre va a estar aún más caliente cuando salga porque se hacen grandes en el ejército. Uff, solo quedan 532 días para que Jean finalice su enlistamiento militar. Sabemos que la espera valdrá la pena, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y Sugar revela su primer amor. Y dice que se arrepiente de esto. El áidol, además de revelar cómo fue su primera relación, admitió que ahora está arrepentido de cómo llevó la relación. Y ha admitido que el amor finalizó por su culpa. Él reveló que no ha tenido más novias porque la música demanda la mayoría de su tiempo, por lo que su poco tiempo libre lo ocupa con su familia. El rapero reveló su primer amor, que fue una chica de la SECU, quien antes de ser su novia fue su mejor amiga. Y aunque duraron algunos meses, la relación tuvo que terminar porque él no sabía cómo manejar este asunto, pues tenía muy poca experiencia. Aunque intentó remediar la situación, no fue posible, por lo que optó por pedirle disculpas. Esto por medio de una carta que ella nunca pudo leer, ya que él finalmente la envió a un medio radial. Y no para ella como estaba previsto. Y B revela quién es su novia y que no es Jenny de Blackpink, ya para que no estén quejándose en los comentarios. En medio de los rumores, B ha confesado quién es realmente su entre comillas novia. Y ha revelado a quién pertenece su Cora. Él dijo que Jenny no es su novia como muchos piensan. Esto durante un concierto que tuvo, pues el cantante reveló que todas las fans y todos le pertenecen. Y es que en más de una ocasión, cada uno de los integrantes de BTS se ha referido a sus fans de esta forma. ARMY no puede negar que cada uno de los idols que hacen este tipo de declaraciones son muy lindos. Y se han quedado flechadas y enamoradas de su gentileza y originalidad. Los integrantes han dicho que sin el amor y el apoyo de sus fans, ellos no habrán llegado a donde están. Por lo que ellos consideran que le pertenecen a sus fans. ¿Qué opinas de lo que dijo B? Y, ¿te consideras una novia del idol? Aunque él realmente nunca dijo que no andaba con Jenny de Blackpink. Simplemente dijo que sus novias eran ARMY. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y, ¿qué opinas de lo que dijo B? Gracias por ver el video